No me digan que ya no hay mal Si sabemos que en tu casa está Debo fumar y por la lluvia natal Debo plasar y hasta la nube llegar No me digan que no me digan Estamos en el Paraguay Palmas arriba, palmas arriba Es que no se palma la liga, la liga Dale, entrega la flor Tus amigos las precisan para estar mejor No me digan que ya no hay mal Si sabemos que en tu casa está Debo fumar y por la lluvia natal Debo plasar y hasta la nube llegar No me digan que no me digan Sacamos en el Paraguay Debo fumar y por la lluvia natal Debo plasar y hasta la nube llegar No me digan que no me digan Sacamos en el Paraguay No me digan que no me digan Sacamos en el Paraguay Dale, entrega la flor Tus amigos las precisan para estar mejor No me digan que ya no hay mal Si sabemos que en tu casa está Dale, entrega la flor Tus amigos las precisan para estar mejor No me digan que ya no hay mal Si sabemos que en tu casa está ¡Ja, ja! ¡Sí! La Alfa, ¿no fumés? Sí, dije La Alfa, ¿no fumés?